No sólo son palabras, sino hechos. ¿Por qué no pones la última encuesta del heraldo de ayer? Porque eso les gusta mucho a nuestros adversarios. La última encuesta, para agradecerle al pueblo de México su confianza, no tengo necesidad de decirles oigan, yo no soy narco presidente, no somos iguales, no es la época en que gobernaba Calderón, que había un narcoestado, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, no es García Luna. Por eso también lo que dije sobre el debate, no a favor ni en contra de nadie, sino la forma esta tan especial en que se da la narrativa, que es todo el discurso de los medios convencionales. Entonces, pues no, no es lo mismo, tenemos autoridad moral, pero qué bien que la gente no es susceptible de manipulación, porque imagínense con las campañas que padecemos. A ver, repito, desde el tiempo del presidente Madero no se había atacado tanto a un presidente de México como ahora. Y miren lo que nos hace. ¿Y no tiene convenio de publicidad el Heraldo? ¿El Heraldo tiene convenio de publicidad? Pero no nos metemos nosotros a cucharear.